Villahermosa, Tabasco, 23 de mayo. Congreso del Estado. El órgano superior de fiscalización del Estado, OSFE, imparte cursos de capacitación a funcionarios de los 17 ayuntamientos con el tema implementación del sistema de evaluación del desempeño municipal del Estado de Tabasco, a fin de que lo empiecen a operar en el segundo semestre del año y cumplir con ello, con lo establecido en la ley de planeación del Estado. Con ese propósito, el 21 y 22 de mayo pasados, realizó el curso Taller Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal, donde participaron 98 funcionarios de los 17 ayuntamientos, con el tema cálculo de los indicadores para la evaluación del desempeño municipal, cuyo objetivo es describir cómo funciona el sistema de evaluación del desempeño. En el mismo taller, los participantes conocieron la estructura completa del manual de operación del sistema de evaluación del desempeño municipal y la forma como calcularán los indicadores para la evaluación, explicó el titular del órgano superior de fiscalización. del Estado, OSFE Francisco Rullán Silva.